Seguimos con más Portolunce y ahora en la nota de la semana hemos recibido un invitado que se llama Mario Corbalán, el exdirector ejecutivo de la Fundación No Camunaiki. Hola Mario, vamos a hablar de la fundación esta justamente que viene trabajando hace bastantes años en problemáticas sociales con un abordaje integral y de muchos profesionales. Específicamente en el día de hoy vamos a hablar el tema de las adicciones como una de las problemáticas sociales que ellos abordan, pero antes vamos a queremos saber, nos causa esta curiosidad de saber qué significa No Camunaiki. La Fundación No Camunaiki que en sus comienzos era Fundación No Camunaiki, Zapi, Ashi, Poco y Sinji, que era yo te quiero de raíces sanas y de frutos fuertes, tiene que ver principalmente con la filosofía que nos enmarca, el trabajo que hacemos, que la filosofía de la fundación es promover la evolución humana encauzada en el amor. Nosotros creemos mucho sobre eso, que no entendemos a la problemática en sí relacionada a lo que es la sustancia, cualquiera sea la sustancia objeto de la adicción, sino entendemos que tenemos que centrarnos en la persona y principalmente en promover esto, el amor y el yo te quiero. Bien, sabemos que la Universidad también trabaja y está atenta a estas problemáticas sociales y ustedes justamente han firmado un convenio el año pasado. Me gustaría saber, porque le comentemos a la audiencia, qué resultados hemos podido advertir de este convenio, de este acuerdo con la Universidad. Exactamente, bueno, el año pasado hemos estado celebrando el convenio con esta casa de estudios en lo que han sido el lanzamiento de dos diplomaturas, la diplomatura en educación socioemocional y la diplomatura en educación socio-terapéutica para el abordaje integral de las adicciones. Esto ha sido muy positivo, la verdad, hemos estado celebrando el mes pasado el cierre de las primeras cortes, en donde hemos tenido más de 30 egresados en lo que ha sido la diplomatura en educación emocional y 27 egresados como educadores socio-terapéuticos para el abordaje integral de las adicciones. Esto, lógicamente, nos coloca en un lugar de vanguardia porque primero es reconocer a estas dos profesiones, vamos a decirlo, como desde un lugar de una casa de estudios como una universidad nacional y que trabaje en conjunto con una organización no gubernamental para promover principalmente estas dos ciencias. Si pudiéramos hacer brevemente destacar el rol de los egresados de esta diplomatura, la que me comentabas sobre las adicciones, ¿qué nos puedes decir sobre esto? La problemática de las adicciones es una problemática multicausal, es decir, que van a intervenir muchas disciplinas y, como sabemos, está en todos los ámbitos. Por lo tanto, el rol del educador terapéutico tiene que ver con esto, de poder abordar cualquier tipo de problemática desde la contención, la orientación y la derivación desde cualquier ámbito, ya sea desde la familia, desde el club de fútbol, desde el barrio, desde la escuela, desde la UPA, desde cualquier lugar que el egresado, vamos a decir, que el educador terapéutico en adicciones posea las competencias y las habilidades para poder abordar esta problemática desde todas las aristas que las componen. Mario, te quiero preguntar sobre este seminario iberoamericano que están organizando y se realiza la semana que viene, le contamos a la gente que es un importante evento que está organizando la Fundación y va a ser en términos de Riondo. Santiago se prepara para lo que va a ser el 18º Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación de la Riot, Riot es la red iberoamericana de organizaciones que trabajan sobre la drogodependencia. Nosotros orgullosos principalmente porque Santiago del Estero ha sido elegido como sede para este evento que reúne grandes exponentes a nivel iberoamericano sobre lo que es el tratamiento, sobre lo que es el abordaje de las adicciones y el objetivo principal es poder debatir acerca de lo que son las buenas prácticas a nivel de tratamiento y asistencia, pero sobre todo sobre lo que son las políticas sociales. ¿A qué se debe que Santiago haya sido elegido como sede para este seminario tan importante y con tanta convocatoria? Exactamente, como te decía, es la primera vez que se elige a una provincia del interior como sede. Se debe justamente a que el año pasado, desde la Fundación No Camunayki, se ha estado participando en un congreso sobre comunidades terapéuticas, también organizado por Riot en Perú, y a donde se hablaban acerca de estas políticas sociales que tienen que ver principalmente con un abordaje integral desde todas las áreas, no solamente las que se encargan de la asistencia y de la promoción y la prevención, sino también del Estado y de la sociedad civil. Cuando la Fundación muestra su programa, que es lo que estamos haciendo aquí en Santiago del Estero, en este congreso queda maravillado la gente por el trabajo que ya se viene haciendo aquí en Santiago del Estero hace 27 años y que hoy podemos mostrarlo con orgullo a Iberoamérica. Este trabajo mancomunado que tenemos desde la sociedad civil, desde el Estado, la participación activa del Estado, de la provincia, y nuestra organización que es la Fundación, que se encarga justamente de trabajar esto, y no solamente esto, sino también incorporar al área social, a parte de recursos humanos, a la parte de las iglesias, a la parte de niñez, familia, adolescencia. Es decir, si bien es un trabajo mucho más amplio, es mucho más abarcativo, la consigna que tenemos nosotros desde Santiago es que se puede, se puede hacer y lo estamos haciendo y continuamos aún sumando más, digamos, actores sociales para poder abordar esta problemática. ¿Cómo tratan al paciente que llega a la Fundación? ¿A dónde? O sea, ¿los reciben? ¿Y qué pasa con el paciente cuando llega? Creo que la resumiría en esto de lo que hablábamos desde el principio, desde la filosofía de la Fundación y que desde el CREASE, que es el Centro de Rehabilitación en Adicciones de Santiago del Estero, que depende de la Fundación Okamunaiki, lo primero que se hace es otorgarle no solo al residente, es decir, al paciente, al asistido, sino a toda su familia, la contención, la orientación y las primeras herramientas para que el paciente, para que ese grupo familiar, no para que trabaje bien, sino para que esté bien. Porque entendemos que si, lógicamente, venimos con todas estas cuestiones del desborde, del malestar, primero hay que estar bien para poder empezar a trabajar bien. Ese sería el primer punto que tenemos en cuenta, ¿no? Y desde ahí todas las demás actividades que se desarrollan en el CREASE, que no solamente es asistencia desde lo terapéutico, sino que también contamos con la educación, con que los chicos que están en tratamiento, y no solamente los chicos, sino también las familias, puedan terminar el cursado de sus estudios primarios y secundarios, por supuesto que contamos con educación formal interna, y los talleres también formativos ocupacionales, que también los hemos celebrado desde esta casa de estudios, desde el PECUNCE, que también se encarga de esto, para que, justamente, ¿no?, todos los muchachos que están en tratamiento puedan salir el día de mañana con una herramienta. Qué lindo, la verdad, el trabajo que hace la Fundación, y te pedimos como últimas palabras una recomendación para las familias que están viendo en este momento la nota, y que posiblemente tengan un conocido, un familiar, a alguien cercano con esta problemática, ¿no? La recomendación sería, principalmente, no preocuparnos, sí, ocuparnos, y ocuparse tiene que ver con eso, con buscar ayuda, con pedir que se nos enseñe acerca de la problemática, siempre estamos dispuestos para eso, pueden ingresar a la página nocamunaiqui.com.ar, ahí están todas las actividades que desarrollamos, se pueden hacer consultas también vía web, pero principal eso, acercarse y pedir ayuda, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho que hayas podido venir a este piso del portal a compartir tu trabajo, vamos a dejar la invitación al seminario iberoamericano que se va a desarrollar el próximo 16 de mayo, pueden ingresar a la página que va a aparecer en pantalla a inscribirse, los interesados, y deseamos que se desarrolle con total éxito. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Mario. A ustedes. Nosotros seguimos con mucho más Portalunce después de esta pausa.